Para nosotros es muy importante el tema del desarrollo de esta muestra en las universidades, específicamente por el público que la va a visitar. Fundamentalmente, obviamente, dirigimos siempre hacia lo que es Cátedra de Comunicación Social, porque nos parece que es importante que los compañeros que se van a dedicar a la profesión de las comunicaciones conozcan que estas cosas han pasado, conozcan cómo se ha sorteado desde la comunicación y desde el periodismo, desde la gráfica, cómo se han sorteado las dificultades de dictadura y de censura, pero también cómo han sufrido y cómo han tenido que sufrir, cómo han desaparecido algunos compañeros, cómo muchos de ellos están en listas negras, cantidad de locutores, periodistas, es increíble, cuando se acerquen y vean las listas se van a dar cuenta. En principio mi papá fue un exilado ya en la época de Leighton Lanuse, y luego mi mamá está en listas negras, mi padrino Tejada Gómez está en listas negras, mi papá sustituto Francisco Maciteri está en listas negras, tíos increíbles como Lima Quintana. Entonces dijimos, bueno, a ver, cómo hacemos para acercarnos al Ministerio de Defensa y que nos permita trabajar con las listas negras y tratar de organizar una muestra, algo que esté más cercano a la gente que lo pueda tocar, que pueda ser más palpable. Y pensando fundamentalmente en que la continuidad de la muestra sea en la medida de lo posible en universidades públicas, que me parece que es el mejor ámbito o el ámbito más directo como para trabajar este tema. Lo que hicimos entonces, bueno, nos acercamos al Ministerio, el Ministerio hasta ese momento lo único que había hecho era un libro con las listas negras. Nosotros dijimos, bueno, a partir de ese libro armamos algo más. Parte del libro, lo más importante, lo reprodujimos en esta muestra, que son específicamente las listas, pero agregamos testimonios, no tan solo de los integrantes de listas negras, sino también de familiares, de quienes ya no están en vida con nosotros, pero también de editores discográficos, editores de libros. A eso le agregamos memorabilia y decidimos no quedarnos tan solo en tema de listas negras, sino que también fuimos a las canciones prohibidas durante la época de dictadura y entonces elaboramos una banda de sonido que un poquitito se escucha ahora, además de las puertas que se cierran y se abren, lo que indica que hay vida en este lugar por otro lado. Pero a eso además le agregamos los libros, más o menos logramos catalogar unos 650 libros prohibidos y entonces le dimos un volumen más importante que listas negras solamente. Agregamos también algunas obras de algunos artistas plásticos, como el caso de Carlos Alonso, que es uno de los artistas también integrantes de listas negras. Digamos que la propuesta fue esta, la propuesta fue que la gente se pueda acercar y tenga un contacto más directo con quienes integraron listas negras o con los familiares de aquellos que nos cuentan cómo fueron sus días en aquellas épocas de prohibiciones. Yo me enteré de esto cuando prácticamente a los dos días que el ministro hizo conocer las actas en este año, me lo dijo hasta él personalmente y tuve el gusto, el honor, como pueda ser, de que él me entregara una copia de esto, que son los dictámenes burocráticos represivos de la dictadura para impedir que los integrantes de esa lista pudieran trabajar en medios oficiales o desempeñarse culturalmente. Por supuesto que uno se entera de esto después de tantos años. Creo que es muy bueno que haya aparecido esto, que lo haya entregado las Fuerzas Armadas, que el Ministerio de Defensa lo va a conocer y que nosotros, como periodistas y como docentes de la facultad, como todos los integrantes de la comunidad académica, podamos incluso revisar las listas para hacer una especie de historia viva de los 70. Porque a partir de las biografías de muchos de los que están, vamos a poder recuperar planes, proyectos, actuaciones. Muchos son muy conocidos por razón de su peso público. Otros son menos conocidos porque tienen peso académico. Entonces me parece que recuperar eso sería notable y ver que esas historias, cuando hicieron la calificación, mucha de la gente que estaba allí ya o había tenido que exilarse o estaba en el exilio interno o estuvo presa o alguno fue asesinado, pero marca esta represión de la cultura. Si nosotros invertimos eso, tenemos la cultura progresista y popular de los años 70 y 60, de la cual somos herederos.